Daniela Viajiamari Viajiamari Sí, nadie lo sabe pronunciar, por eso la Chepi Primera actividad, tenés que armar el mate Uy, no, soy malísima Pero bueno, es la actividad del programa Bueno, el otro día me dijeron, no sé si es cierto Que hay que sacar la bombilla Es muy top, abrimelo vos Ahí Porque yo tengo un vaso con yerba, como sabrás Yo le pongo azúcar, sé que es sacrilegio para muchos ¿Querés que busquemos? No, no, no quiero que busquemos, porque igual también me gusta amargo Porque vos lo tomás amargo Y me cae bastante ácido No estamos para pedos en vivo No, no, no voy a tirarme pedos Hago esto Un toquecito, porque tiene azúcar el mío Ah, lo mezclás un toque Claro, lo mezclo un toque Y me enseñaron a que hay que tapar esto El agujero ese El agujero este y poner la bombilla ahí Perfecto, y ahora Este termo es muy top Todo es muy top Ahí, tuqui Sí ¿Cómo pongo el agua? Sí Pongo el agua A mí se me lava en dos segundos Ya lo sabés Pero pongo ahí donde queda el huequito ¿Te puedo ser sincero? Sí De los peores mates que tomé en mi vida Fueron con vos Ya lo sé Y aparte los hago muy largos Y se lavan, ¿ves? Ahí está, ahí está Ahí está, listo Ahí está El 1 al 10 Para mí está muy bien A ver Pero muy bien Está muy bien No es como se arma un mate Pero bueno No, si un mate 7 puntos puede ser No sé, no sé si aprueba O sea, para un experto No sé si aprueba ¿Pero cuánto le ponés? ¿4 puntos? Sí, un 4 Ok, bueno Un 4 pero dicho por vos Y por todos los materos amigos Que saben armar mate Me tomo primero el primero Porque no tiene azúcar Y después tomo vos Bueno, dale ¿Te acordás quién te cebo el primer mate? En mi casa podés creer que nunca tomaron mate ¿Nunca? Mi viejo odiaba el mate Le encantaba el café Mi vieja es del mate cocido Pero no son Nunca fueron materos Mi hermano Marco Sí, el que vive en Barcelona Toma mate Y mi hermano Gonzalo El que vive en Brasil No toma mate De hecho cuando fui a visitarlo No había termo No había mate No había yerba Y nada Fui al supermercado Y me compré una yerba Que era veneno Fea Fea Pero yo a la mañana Es mate Sabés que Empecé a tomar mate con amigos No me acuerdo qué amigo Pero sí Empecé a tomar mate con amigos Cuando me Me fui a vivir sola Bueno, sola es una manera de decir Porque a los 21 me casé Y me fui a vivir con alguien Pero cuando me divorcié Tu primera convivencia sola Fue con O sea, sola digamos Fuera de tus padres Fue con alguien Fue con alguien Que tomaba café también Pero yo no soy muy del café No De hecho no tengo cafetera No Pero mate Todo el día mate Arrancaste a tomar mate sola Cuando te movaste Ahí sí Te separaste Y te fuiste a vivir sola Y ahí sí Ahí sí le metí mucho al mate Y al vino Pero mate sí Mate Mate con azúcar Yo sé que es acrilegio para algunos Pero mate No, o sea A mí me gustaba con azúcar Después le vendí el edulcorante Y un día dije Voy a tomar amargo Y me quedé Pero también es porque Yo soy más pajero ¿Viste? Como que pajero de paja De bagaesa Sí Porque es más fácil Digo yerba mal Y listo ¿No? Azúcar hay que agregarle algo Igual a vos No te gusta la yerba Que utilizo yo Es que Para que te entiendan No solo lo lava Sino que usa yerba Esas que vienen con yuyo Cosita Me encanta Pero No solo que te relaja Sino que te relaja Otras cosas Y te lleva directamente al baño Ah Vos lo usás para Claro Y le pongo yuyitos Le pongo todo Cedrón Manzanilla Todo lo que sea para calmar Es un trago para ermitano De repente Es un Sí, totalmente Sí Mirá Este sobre es para el final de la entrevista Guardalo Ok Uy, qué ansiedad Esto no es apto para ansiosos No, guardalo No lo podés abrir Listo Y elegí tu primer cuadradito Está al revés Ahí está Eh, no Voy con mate pampa Mate pampa La jefa estuvo revisando a todos Ya sabe qué pregunta te voy a hacer La jefa es mi hija Bueno A mal tiempo Buenos mates Mirá Yo tengo una teoría con esto Sí Acá hay un montón Hay lindas Feas Depende para qué De dónde salgas vos con las respuestas Sí Y siento que los invitados Energéticamente Posta que van Directamente a donde tienen que arrancar a hablar Ok Porque esto Me lleva Los momentos difíciles de tu vida Sí Porque vamos a hablar De varios Sí Pero el que vos quieras hablar ahora El peor momento de mi vida Fue cuando a mi papá le dio el ACV Ese fue el peor momento de mi vida Sentía que me moría Sentía que se murió la familia Saber que tu viejo no va a poder conocer a su nieta Era su primer nieta Saber que no iba a poder jugar con ella Sabía que no iba a hablar más No podía No tenía más el llamado de la mañana de él Eso para mí fue Creo que uno de los peores momentos de mi vida Fue cuando entré a la guardia Y le dije ¿Qué te pasa, pa? Y me hacía con las manos como que no podía hablar Fue tremendo Y el segundo peor momento de mi vida Lo viví con vos Cuando ¿Cuándo te conocí? No Hijo de puta No, no, no Y el peor momento El segundo peor momento de mi vida Fue Que lo viví con vos de verdad Cuando falleció Que fuiste el único que estuviste ahí al lado mío Y bueno No vamos a entrar en detalle Pero después de 10 años No pensé que me iba a pegar así Y bueno Uno cree que estaba como acostumbrado Como decía Ya está O sea, yo sé que le va a pasar en algún momento Porque está internado Lo que sea Pero no Era un final inminente Y Pero no Yo creo que nunca estás preparado Para Para eso ¿Y de chica ¿Bulling? ¿Sufriste alguna vez? Sí ¿Sí? Se recontra En el cole sufría bullying ¿Por qué? Por flaca Por anorexia Que es lo que yo sufro ¿A post? ¿A post llegan a ponerte o no? Sí Pata hetero Comete un par de guisos No tenés teta O sea Había maldad Y poca originalidad Sí O por ejemplo Sí, eso también Los dientes grandes Torcidos ¿Sabes que siempre me lo dijiste? Pero para mí son re lindos Tipo son re Marancuenco Son grandes Bueno, pero son tipo Llamativos Por eso Porque son grandes Pero me decían Castor En el colegio O por ejemplo También Yo empecé a laburar En Feliz Domingo A los 16 años Muy chica Y estaba, claro Estaba en cuarto Entrando a quinto año Y Me bardeaba mucho Porque yo ya estaba en la tele Y claro Yo no era consciente De que salía a la calle Y ya te conocían por eso Y en el colegio Como Como Ah, la famosita La esto, la otro Como que me bardeaba Cualquier cosa Para bardear Pero bueno Ahora, gracias a Dios Está como Se habla mucho del tema Antes No le decían bullying Pero sí Lo que más Sufrí bullying Y lo recuerdo Es por Por mi Extremada Delgadez ¿Y vos devolvías? ¿Eras mala? En el de chica Te devolvías el bullying O no Te quedás en el molde Y lo sufrías Yo no lo recuerdo Mucho Pero seguramente Haya devuelto Alguna que otra Yo era brava De chica ¿De chica? Bueno Sí Yo era brava Pero mi papá Siempre me enseñó A contestar Con mucha Templanza Y con mucha altura Entonces Siempre desde el humor Trataba de salvarme Pero nunca me defendí O sea Hoy en día Alguien que me dice eso La no respuesta La no respuesta También es una respuesta Ignorancia Totalmente Si me meto Cuando le hacen Lo bardean A otra persona Ok Si sos defensora Sí Recontra Héroe O cuando hablan mal De alguien Que no está Digo Chicos No da Y le enseño Mucho eso A mi hija Si hablan mal De un compañero Si están bardeando Un compañero No hagas oídos sordos O sea Metete Decile No está bueno Y alejate de esa persona Y la última De esta camada De a mal tiempo Buenos mates ¿Alguna vez Que hayas Como pensado En abandonar Todo Y decir Me dedico A otra cosa Hace un mes Pero estabas A ese punto De abandonar Sí Estaba pensando Cómo Qué hacer Que no tenga que ver Ni con los shows Ni con el teatro Ni con las redes Ni con nada Porque tuve Un pico de estrés Que me tiró a la cama Durante dos meses Y dejé de comer Y bueno Con mucha terapia De todo tipo Medicación Y demás Salí adelante Pero pensé Que no iba a salir adelante Y dije Bueno ¿De qué voy a vivir? Porque yo luché Toda mi vida Desde los 16 años Para vivir De lo que me gusta Que haces arte Desde los 16 años O sea En el medio Igual Tuviste un montón de cosas En el medio Que no sean arte Que no sean Medio de comunicación Sí, sí Cuando me quedé Sin laburo Que era chica Me fui a laburar Un bar Después me quedé Sin laburo En la radio Me fui a laburar Una pizzería Cuando me quedé Sin laburo En el 2015 Bañaba perros Los paseaba Ordenaba placares Para, para, para Vamos a hacer Doble clic En algunas cosas ¿Cómo ordenás placares? Yo tengo un toque Como sabrás Con el tema del orden Y amigas mías Me daban una mano Y yo les decía No quiero que me prestes plata Yo quiero hacer algo Como una changuita Era Claro Entonces iba a la casa Ordenaba sus placares Y me tiraban unos mangos ¿Lo daba la ropa? ¿La planchabas? No, se los ordenaba Por color Como me gusta tenerlo a mí ¿A los toques? ¿A máxima presión? Sí O, viste Hay gente que tira Las bombachas así En los cajones Yo se las ordenaba Ordenaba las cenas Tiraba lo que Lo que a todo el mundo Le da paja hacer en la casa A mí me encanta El famoso El que no trabaja Porque no tiene ganas Porque eso fue un invento tuyo No, no Es tipo Mericondo Viste Que te enseña Pero bueno Pero sin redes En ese momento Entonces No, hice absolutamente De todo Para Para no comerme La pequeña indemnización Que me dio la radio Y poder seguir manteniendo A mi hija Y no No quedarme En la calle Más allá de vender el auto Cosas Y todas mis pertenencias Laburé de un montón de cosas Pero Yo Si no estoy arriba De un escenario O no hago reír a alguien Que es mi intención O alegrar la vida Siento que no tengo lugar En otro lado ¿Hacer reír O cantar? Las dos cosas a la vez ¿Cantar y hacerte reír Al mismo tiempo? Sí Sí Porque Desde la expresión corporal ¿Desde dónde? No lo puedo dejar No se puede dejar afuera No sé He cantado con Cacho Castaña Que fue uno de los que me dio una mano Cuando me quedé sin laburo No porque me conocía Sino porque hice un casting Y quedé Y he estado en su café La humedad Cantando Siempre se vuelve a Buenos Aires Es un tema Que a cualquier persona Que tiene un familiar Que haya emigrado O no sé Todas las letras De Nadia Blasquez Que era una cantautora Increíble Te toca el corazón O nada O cualquier tango Que te emocione Yo terminaba ese tango Veía a la gente emocionada Y ya te tiraba un chiste Cortaba con tanta dulzura Exactamente Entonces esta cosa De en mi show Me pasaba Que ir y venir Ir y venir Está bueno en el público Porque es como que Me río, lloro Me río, me emociono Me río, reflexiono Entonces la música Y la risa No las puedo separar ¿Te acordás cómo fue el casting? Me quedé con el casting De Cacho ¿Te acordás cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Lo viste en una revista? No, me llamó ¿En qué época era eso? Soledad Bayona Eso fue en el 2015 O 2016 Yo estaba sin laburo Me llamó Soledad Bayona Que es una bailarina Que fue novia De mi hermano más chico Marcos Y que había trabajado Con Cacho en el teatro Y me dijo Dani, mirá Cacho va a abrir Su café en la humedad Yo ya lo había visto En una nota con Fantino A Cacho diciendo Que su sueño Era tener un bar Y darle oportunidad A cantores Y a cantoras De tango Y tener su barcito Y demás Y Soledad me dice Que le estaba haciendo Una audición Que vaya Yo me acuerdo Tenía el pelo muy corto Tenía de color muy oscuro Porque no tenía un mango Y la única manera Yo no podía sostener el rubio El rubio se sostiene Yendo a la peluquería La peluquería Siempre fue cara Exacto Y en ese momento No era mi prioridad Entonces me lo había cortado Muy corto Y tenía Nada No estaba muy bien Pero corto y morocha Y morocha Sí Color oscuro Una actriz Morocha Ay Y yo a que Celeste Cid No, sí Ojalá Ya quisiera Después del COVID Celeste Cid Una napia Tenía Me hacía más napia Todo Pero tenía el pelo Como medio rulito ¿Viste? O sea Yo tengo rulo Entonces se me paró Era como un troll Los de antes Que le crecía el pelo Para arriba ¿Va? Lo describe No me imagino cosas No, es tremendo Y le pedí A una amiga mía Vanina Karger Que ahora vive en España Que me preste una camisa Y ella tiene Era más grandota Mucha La camisa me quedaba Muy fea Muy grande Bueno Me fui vestida así Y había una cola Que daba vuelta El café Uh Lleno de gente Lleno de gente Y yo tenía Isa Resfriada No tenía quien me la cuidara Entonces me fui con Isa Y me acompañó Y se quedó Al lado de Leticia Gurdín La representante de Cacho Mientras yo cantaba Naranjo en Flor Que de los nervios De ver a Isa Yendo de un lado Para el otro Me equivoqué la letra Y Cacho me corrigió Yo dije listo No quedo No quedo No quedo Me corrigí Cacho Ya está Me voy Creo que dije Astío En vez de estío En una parte de la canción Y no entraba Fue Fue tremendo Tremendo Pero lo sorteé Con humor A Cacho Le dio gracia Y ahí me seleccionaron Para Como una preselección Ah bien Si Y ahí directamente Ya canté Directamente Adelante de Cacho Sola Y bueno Y después me llamaron Me dijeron Quedaste Y estaba cantando Al lado de Cacho O sea fue No para ahora O sea Jugaba Al lado de Messi Exactamente Si Y Mirá como con el outfit Que fuiste Con el peinado Que fuiste Cantaste mal Y porque él valoraba mucho La voz La actitud arriba del escenario La chispa Que él tenía Era Me gusta como canta Me gusta como lo interpreta Y aparte yo fui con otras canciones Porque si había algo que odiaba a Cacho Es que le cantara sus canciones ¿Y con qué fuiste? Naranjo en flor ¿Y qué más? Y después creo que canté Siempre se vuelve a Buenos Aires Que es una canción Es un temón Pero es muy difícil de tocar Los músicos me odiaron Porque es No porque los músicos No estuvieran a la altura Al contrario No, no Pero capaz Doscientas personas Pasaron Dale flaca Pero era Dorre, dorre, dorre O sea Hagamos Viste Sur No sé Hagamos uno Creo que también canté uno Pero él se enamoró De Siempre se vuelve a Buenos Aires Y me dijo Quiero que cada vez que cantes Me cantes esta canción Y los músicos Era como La puta La puta Claro Pia sola es difícil Viste Y tiene mucha Mucha rosca Mucha vuelta Pero lo hacía Lo hacía Con un placer Que el tipo esté ahí Mirándome Y aplaudiéndome Dale manicomio Me decía ¿Manicomio? Manicomio me puso Imaginate No, no Que Él me decía manicomio Porque yo subía Y era Hablar mucha gilada Y después cantar Y después volver a la gilada Y era como Él dejaba igual Dejaba ser A él le encantaba A él me decía Vos seguías haciéndome reír Y me hacés acordar mucho a mí Me decía ¿Por qué manicomio? ¿Por qué manicomio? Aparte Yo callé Manicomio Manicomio Aparte no es un apodo Es un edificio Manicomio me decía Él me veía como un edificio ¿Cuánto tuviste con Gacho? ¿Años? Dos años Y después yo entré en una radio Y después ya se me hacía muy difícil Acostarme tan tarde de los shows Y bueno Después agarré otro laburo Y me arrepiento de haberlo dejado ¿Sí? Sí porque era más placer que Guita ¿Pero cuánto siguió esto de Gacho? ¿Tipo Gacho con Café la Humedad? O sea que no siguió mucho más Ahora sigue el Café la Humedad Pero con Gacho en sí Y hice muchos eventos Él me llevaba a cantar con él Mientras él ya tenía muchos problemas de salud Entonces se recuperaba cuando subía al escenario La anécdota del respirador ya la contaste muchas veces Fue tremenda Eso fue en uno de los castings o ensayos No me acuerdo un casting Isabel era muy chiquita Y Gacho tenía su mochilita de oxígeno Y en un momento me distraigo Porque veo que Gacho me miraba Y miraba a Leticia Y Isabel era muy chica Y cuando bajo Isabel se agarra de mí Y me dice Ella me retó Y le digo Bueno pues te tenés que quedar quieta Y cuando le digo ¿Qué pasó? Le digo a Marina Su mujer me dice No es que le subía Y le bajaba el respirador a Cacho Ella creyó que era Que podía Y vio una lucecita Y ella veía como que Cacho la miraba Y no le decía nada Y Cacho cada vez que cantaba bien Era muy respetuoso Y te miraba Y te prestaba atención Y se ponía así Y claro En un momento Pobre viejo Era como Dale dejame en paz Dejame respirar en paz Alguien que rete a esta nena Por favor Siguiente cuadradito Esta Open Mind Open Mind Open Road Open Road Open Mind A ver que dice Yo manejo muy bien el inglés Si yo también Así que estamos en el horno Calentar la pava Y no tomar el mate Este es un juego Yo te voy a decir Diferentes oraciones Si Y vamos a tener que elegir Ahora ante nosotros Amigos que tengas Famosos Entre comillas Conocidos famosos Porque la idea Es que quememos a alguien Vamos a jugar con las Lorenzas Que todos la conocen Ok A quien le da asco Visitar la casita Por ejemplo A quien le da asco La casita Romina Escobar Perfecto Bueno ¿Quién está envejeciendo peor? Evelina Cabrera ¿Quién es el último Con el que intercambiarías vidas? Con Lucas Ponti No podría ser médica nunca ¿A quién no se le puede decir nada? Porque enseguida Le salta la térmica A Evelyn Boto ¿Quién es totalmente incapaz De admitir que se equivocó? Evelina Cabrera Le mandamos un beso ¿Quién le ve siempre El lado negativo a las cosas? Yo ¿Quién siempre tiene una excusa? Lico Barral ¿Yo? Sí ¿De verdad me estás diciendo? Sí ¿Por qué? Que voy al fútbol Con mis amigos Que me voy a acoso con Pong Que voy a hacer esto Que voy a hacer el otro Siempre tenés una excusa Ok Bueno Qué feo que estás diciendo ¿Quién siempre exagera Absolutamente todo cuando hablas? Yo ¿Vos? Es verdad Vos exageras Vos sos tipo Muy polkasos Sí Te gusta ser tipo una escena Sí, es una novela de todo Es una novela de todo Sí, ahora lo estoy cambiando ¿Quién se cree más canchero lo que es? Ay, no es una Lorenza Pero Andrés Pomiro Y la última ¿Quién tiene la vara más baja? Yo Es verdad Quería desarrollar sobre la vara baja No La vara baja Hablo de De la autoestima Ah, ok Yo ¿Autoestima baja o alta? Sí, re Re baja ¿Y se identificás por qué? Era el psicólogo De repente La cartaña No, bueno La identifico con las parejas que elijo Estaba baja la vara Sí, sí Sigamos El 10 Uh, mirá ¿Cómo me dice el éxito? Por la salud Viendo a mi hija Por mis amistades Cuando se complican las cosas Veo la cantidad de gente que tengo al lado para ayudarme Lo empática que es mi hija con el resto Lo educada Lo buena que es Digo Qué buen trabajo Qué exitoso el trabajo que estoy haciendo Ahí lo puedo medir Lo demás es cotillón Lo demás Hoy está Mañana Decorado Es todo decorado Como dice Moria ¿Te acordás la peor decisión que tomaste? Te agradecí que no estoy haciendo doble clic en un montón de cosas que estás diciendo Sí, sí, sí Delegar tanto Por ejemplo En una persona que me manejaba las redes En el arquitecto Que me arregló mi casa Delegué Confié mucho Pero qué Tienen que delegarle Porque los planos no tienen que hacer No, está bien Pero no está mal ser confiada Obviamente Si no confiás no podés vivir Pero delegué demasiado Tendría que haberme involucrado más Y me hubiese ahorrado muchos más problemas O sea, a veces soy demasiado confiada Y está bueno ser confiada Y entiende que el otro está haciendo las cosas bien Pero creo que la última peor decisión que tomé en mi vida El arquitecto Y otra poner en primer lugar El laburo antes que mi salud El trabajo siempre es como Va primero O sea, yo podré otro día mejorar El dolor de cabeza pasará Sí, no escuchar a mi cuerpo Y no escuchar a todos los avisos que tenía O todos mis amigos diciéndome Pará, 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 pará Porque no la vas a contar Y dicho y hecho Así que esa fue una mala decisión Que no la voy a volver a tomar Bueno, bueno, bueno Pará, pará Esto es una primicia Bueno, pero dos meses Cuatro veces por semana terapia El terapeuta se acaba de comprar un piso puerto madero No, cuando te pegás Sí, ya lo tiene Pero cuando te pegás un buen golpazo Creo que si no reaccionás Y lo que me decían los terapeutas es De esto vas a salir Los Los, obvio Terapeutas En equipo laburando De esto vas a salir mucho mejor Y yo decía Es imposible que de esto salga mejor De esto vas a sacar algo bueno Y hoy Que ya pasó la tormenta Y que la estoy transitando mejor O sea, ya la turbulencia pasó Y el avión va ahí Y sigue el viaje El avión todavía no aterrizó Ah, por favor Que tenemos un montón de cosas para hacer No, no, ya sé Pero en este camino En este viaje Ahora estoy entendiendo Que tenían razón En un montón de cosas Que podías salir adelante Aparte Y que salís siendo Mejor Mejor persona ¿Te acordás cuál fue el mejor consejo Que te dieron alguna vez? Ningún estado es permanente Mi papá decía Que consejos dan los pendejos Ok Sugerencias El último que me quedé es Que no fue un consejo Fue una frase que repitieron Varias personas sin conocerse Ponete en primer lugar Ningún estado es permanente De toda esta tormenta Vas a ver Que vas a ver la luz En este último tiempo Me dieron mucho Me dieron muchas herramientas No sé si consejos Herramientas Pero muchas herramientas Sí ¿Este ya lo elegí? No Es Ginny Jan Es Ginny Jan Dime cómo preparas el mati Y te diré quién eres ¿Hace cuánto venís preparándote para esto? De los 16 Sí Que laburás en medio de comunicación Sí En el medio ¿Qué hicimos? Hicimos clases de teatro Hicimos canto Fue todo laburo Teatro no Ah, no, sí hice Hice dos clases con Lito Cruz No, por eso nunca Es una exageración Ok, ¿te bajaste? Sí, me bajé, me bajé ¿Te aburría? No, era caro Era caro Cobraba por clases Lito No, y en ese momento Era mucha guita Y no me lo podía pagar mi familia Hice mucho Mi mamá me mandaba mucha danza Danza flamenca Danzas clásicas Tap Todo En el instituto de barrio ¿Todas las danzas hiciste? Todas Todas las que había ¿Y en cuál te iba bien? No, en ninguna Pero No No, creo que en flamenco El flamenco me gustaba mucho Porque era ¿Cuál es el flamenco? ¿Qué es eso? Flamenco como si fuese danzas españolas Taconeaba mucho La castañuela Me gustaba hacer Música con mi cuerpo Yo sentía que hacía música con mi cuerpo Eso estaba buenísimo ¿Pero qué? ¿Por qué? Ah, porque Paca, 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 paca Claro Porque Luego siempre tuviste oído Y claro, exacto Entonces me era Me era fácil Hacer eso Después clásico Era malísima ¿Clásico es más? Más piquín Más piquinesco es Julio Boca Ah, ok Por ejemplo Leonora Casano Paloma Herrera No, me iba malísima No agarraba ninguna coreografía Aparte iba Tomaba clases con Basile Tupin Marcaba las coreografías en francés Viste, hacía Cin, seis, siete Mike bebé ¿Y todas se entendían? ¿Y algo? Y yo Como que dejaba pasar a todas ¿Viste? Para copiarte Venían todas del colon Igual Ah, bueno A tomar clases Y yo era Me sentía muy frustrada Y mi mamá se seguía llevando Y yo no quería ir más Y era Uy, no, no, no La pasé re mal ahí Re mal Pero sí, me preparé en eso ¿En sábado vos que Puedo morir a la corio? ¿Te la acordás? ¿Las corios? No, eran imposibles de hacer Hoy son imposibles de hacer para mí ¿Pero por eso eran corios tipo armadas Tipo Bariloche o era... No, era corio de verdad, había bailarinas de verdad Que estudiaron de verdad O sea, bailaba al lado de una bailarina que se llama Fernanda Torresi, que era una bestia Analia González, Propato Valeria Narváez Había un montón Había dos o tres chorras como yo Pero demás eran todas bailarinas Y yo me la re bancaba Me la bancaba, pero porque siempre tuve memoria Para las coreografías y le ponía mucha actitud Aparte, aunque vos digas Fui mala en esto, fui mala en esto O sea, es algo que daba Clásico, tap No, había una base, claramente Sí, tengo una idea O sea, tengo una idea de paso De postura y demás Entonces ahí se veía reflejado que la podía zafar Y un poquito de chamuyo Y le metía mucho chamuyo Para mí es una cuestión de actitud, como dice Fito Hice muchos shows bailando también Shows, pero... Shows privados Pero ahí cantabas Cantaba y bailaba a la vez Un, dos, tres, vamos todos para allá Todos para acá No sé qué, claro Y Sole Bayona Era la coreógrafa de los grupos que hacíamos Y teníamos un par de coreos medias complicadas al principio Que era la presentación del show Y después era toda animación Sí, animar a la fiesta Todos para acá, todos para allá Abajo, arriba, cadera, cadera A lo que remaban esas cosas Mal, eso era una... Era... Algunas fiestas se redaban y era joda, joda, joda Pero hay otras que... ¿Te acordás alguna que digas? No sé para qué vine Me acuerdo bailaba con... Yo hacía coros Y era bailarina de un grupo que se llamaba Manhattan Y llegamos a un casamiento en el... Bueno, no me acuerdo el lugar En Palermo Ahí está el hipódromo de Palermo ¿Qué memoria que tenés? Porque nosotros hemos hablado de anécdotas tuyas mil Y siempre me decís El lugar, el día Quién estaba, quién cantaba Tengo memoria selectiva igual, ¿eh? Y me acuerdo que llegamos Eran las 4, 5 de la mañana Y nos empezaron a tirar con los bombones ¿Viste esos bombones helados que adentro tienen dulce de leche? ¿A tirar? Nos tiraban con eso ¿Pero por qué? ¿Tipo lo que eran los tomates? Porque estaban, no sé Estaban doblados Estaban doblados Y nos tiraban con los bombones Y los organizadores no cortaban el show Y me acuerdo que me dio uno acá Y yo pensé que se me había caído ¿Viste? Y cuando me bajo del escenario Tenía todo pegado acá atrás Que me tuve que esperar a llegar a mi casa A las 6 de la mañana Lavarme el pelo Mi mamá me llenó con crema de enjuague Y tratar de a poco de sacármelo Me terminó cortando el pelo Después de otro, me acuerdo Estábamos bailando un tema de Jennifer López Let's get loud Let's get loud Let's get down Let's get down No era down, era loud Y me acuerdo que estábamos cerca del escenario Y no sé, nos hacíamos las sexys así Y viene un grupo de chabones Y me agarra de los tobillos ¿De los tobillos? Y me tira Claro, de acá ¿Vos estás arriba del escenario? Yo estaba arriba del escenario Y me tira de los tobillos Y me da el coxis Contra el borde del escenario La cabeza contra la batería Un peligro La batería llena de fierros Podría haberme muerto Y yo iba medio desmayada Y cuando abro los ojos Me estaban llevando en alza Todo un grupo de pibes Y me volvieron a poner en el escenario ¿Pero qué pasaba? Fui a la guardia y tenía traumatismo ¿Pero qué le pasaba a la gente A los shows que iba? ¿Dónde iba? No, pasaron Imaginate que yo laburé en eventos Desde los 18 o 17 Hasta los 30 Estás dando más de 13 años De shows De noche De noche Todos Y de tarde también Porque te tocaba un bar mitzvah Que era un domingo a la tarde Sabés que sos rockstar, ¿no? Sí, tuve mucho Pero sos rockstar Porque si tuviste 13 años Laburando en shows Y era de show a show Era Y subirte a una combi Ir Gira, gira, gira No hubo ni un 24 Ni un 31 Que pasara con mi familia Era viajar Viajar, viajar Cantar para millonarios Cantar para los jugadores De fútbol Lo más picante Sin decir el nombre Que aparte no se puede ver ¿Qué fue lo más picante Que fuiste a cantar? Tipo la persona Como más millonaria O más Uno en el sur Que me acuerdo Que ahí probé Por primera vez Cordero Patagónico Me cagué todo No ¿Dónde va esto? No, no, no Cordero Patagónico Que me acuerdo Que yo en ese momento Tomaba vino No tenía isa Y probé los mejores vinos Y nos llevaron En Creo que casi todo el avión Era la banda Llevó toda la banda Pero no es que escatimó En Mandamos un reducido Porque podría ser con pista Y ponían tres cantantes Tenían combitos Claro Teníamos combitos Todo a un hotel Cinco estrellas Y cuando fuimos a la fiesta No había tantas personas Era una fiesta Como de 60 personas Éramos más nosotros Que la propia fiesta Pero el chabón No sé cómo se llama Ni lo pienso decir Pero multimillonario En esa fiesta Cantó Cacho Pero qué Y yo estaba de Mirándolo Y me acuerdo Que le había llevado Un whisky Al camarín Y me acuerdo Que dije Que era una recepcionista Y le fui a llevar Sushi Me acuerdo Al camarín Y whisky Sushi y whisky Yo le llevé whisky No me acuerdo Que comió él Pero estaba bien cacho En ese momento Sí, sí, sí Vino, whisky El camarín era El camarín era hermoso Era hermoso Ese ambiente era hermoso ¿Rol que cumplas En tu grupo de amigos? Soy como muy mamá Eso sí Ahí está Soy como muy mamá Soy como muy mamá De todos Hasta de las propias mamás Ponete el cinturón Cuando se enferman Me preocupo Le mando 25 mensajes Abrigate Abrigate Che, ¿por qué no vas al médico? No te automediques Soy como medio Soy medio mamá Comentario madre Tenés una batería Tengo una batería Sí, sí, sí Totalmente Fijate Si se te dobló el pie Vamos a la guardia Te acompaño Como Soy muy mamá Estás muy atrás Me gusta Es verdad Yo doy fe que es verdad Sí Sí Bueno, dale El mundo A ver, decime si lo hice bien El mundo No Ok Pero cada uno tiene su estilo Yo tengo un estilo propio Hay gente que canta peor Y cobra millones Ah, bueno Tenés futuro ¿Querés tirar un palito para alguien? No, no, no Pero digo Con Autotune Todos sonamos bien A cada gaucho su mate ¿Qué representa el amor en tu vida? Para mí sin amor no hay nada Nada, ¿eh? Por ejemplo, el mate representa Para mí El mate es un símbolo de amistad Un símbolo de amor No comparto el mate con cualquiera ¿No? No No sabía eso Sí Sí Cuando me siento cómoda con alguien Cuando quiero mucho a alguien Nos tomamos unos mates Me parece que Que el mate es re amor Conecta Sí, el mate conecta Yo no comparto con cualquiera tampoco No, vos sos muy solitario Para tomar mate Sí, de verdad Sí, de hecho Te fumás mis mates asquerosos Y llevas los tuyos Sí, yo mi mate Es verde Mi agua Tu termo y todo Porque ni el termo anda bien El amor para mí Existen muchas clases de amor Pero para mí el amor De una madre a su hijo No tiene comparación Hay muchas clases de amor Y el amor se va transformando Por supuesto Con el tiempo Pero El amor Ahora que soy madre Entiendo mucho a mi mamá Es incondicional No me imagino ahora sin Isa Recién ahora Siento que conozco el amor No habría una hora capaz Sin Isa No, no, no No Sí, totalmente No habría un presente No habría un presente sin Isa ¿Tipo una locura por amor Que te has hecho? Mentir ¿Mentir? Bueno, por amor Por una pareja Sí, definamos locura por amor O sea, dentro de los parámetros Para los otros Para vos no Porque lo hiciste Porque no era una locura Yo salía con un chico Patético Pero que se fue ¿Se fue? ¿Y vos corriendo atrás? Mal Corriendo tres cuadras Me acuerdo había un señor de vigilancia Yo todavía no existía Isa Se llamaba Antonio Que estaba en una garita de vigilancia Enfrente del departamento Donde yo vivía Y me miraba como No, no lo O sea, no tenés dignidad O sea, tres cuadras Gritás, no me importó Que me viera nadie Decía No me dejes No me dejes Tres cuadras Fue horrible De una peli yanqui Mal, mal Después he hecho locuras Por amor Estúpidas Mentir Mentir Decir que estaba enferma Viste, no sé Cualquier cosa Ah, pero para verlo Para que te vayan a ver Claro Para Ay, me siento mal Vení, por favor Sí, o porque no quería romper la relación No, no Hubo épocas tóxicas Pero bueno, bueno Después cuando se te pasa eso Decís, dale, boludo Ahora que soy mamá Digo, no tengo tiempo para esto Fui a un brujito Bueno, yo le digo brujito ¿Gualicho tiraste? No, no Que tiraba las cartas Y me acuerdo en Bécar Muy temprano Me levanté a las 5 de la mañana Había que hacer cola El chico con el que yo salía Se quedó durmiendo en casa Y me fui especialmente al brujito Para ver si él me estaba cagando ¿Al brujito le preguntaste? No, no, no Le pregunté Ah, qué pedo Él solo me dijo Había Nextel en esa época ¿Te sentías que te dijo Que está cagando o no? No, pero me di Era, no sé Seguramente yo debo haber dicho algo Y el chabón rápido lo agarró O no O no, no lo recuerdo Pero sí me acuerdo que me quedé como Me dijo Ahora llegá Decile a ese que tenés durmiendo en tu casa A ese O sea, él sabía que vos tenés a alguien en tu casa durmiendo Sí Que yo puedo ser bueno Pero también puedo ser malo Le dije No, 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 no Me dice Pero si no me creés Llegá Me dijo Agarrá el celular Y fijate en los mensajes Uy, vos revisás Y yo fui Nextel aparte No tenía ni bloqueado Lo podías agarrar al toque Lo agarrabás y leías Viste que se mandaban mensajes Y me acuerdo que encontré el mensaje De una mina Que la conocía yo encima Era bailarina Y que canta muy bien Y le puso Estás en Olivos Se ve que era viejo el mensaje Y le dijo Sí, el jueves me libero Bueno, te voy a devolver el micrófono Sí, bebé Le contesta Uy, ahí Porque hasta ahí Hasta Olivos estábamos bien Estábamos bien Podía ser una compañera Que estaba cantando Y qué sé yo Y después me acuerdo Que tenía la computadora De él en casa Y estábamos como medio conviviendo En mi casa Como siempre Haciendo las cosas mal Y se olvidó El Facebook abierto Me encanta el Facebook No WhatsApp web No, no, no El Facebook abierto Y encontré un chat Ah, era un hijo de puta Sí, sí, sí Después me enteré Que me había cagado Con todas las bailarinas Compañera mía de los shows Menos código Qué producto artesanal Sí, sí De hecho una bailarina Vos la conoces Pero no lo vamos a decir Ok, bueno ¿Te acuerdas Algunas citas frustradas? Sí Había una página Que se llamaba Sexy o no Sexy o no Sí, vos no habías nacido Creo Que es un Tinder Era como un Tinder Cruel Muy cruel esa página ¿Por qué? Y porque quién te puede decir ¿Quién es quién Para decir sexy o no? Entonces una amiga Estaba Nina Karger Amiga mía Que ahora vive en España Que me prestó la camisa Para el casting de Cacho Me dice Bajate la aplicación Bajate la aplicación Y yo no, 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 no Estaba la computadora Esta vieja que te digo Con el CPU Me bajó la aplicación Subió una foto Yo hacía poco Que había terminado Una novelita Que era Enamorarte De Conemmanuel Ortega Y Celeste Cid Sube mi foto Y bueno Nada Era de la tele Entonces Me empezaron a llover Como notificaciones ¿Viste? Entonces Entré E hice match Con un pibe Que vivía en Bulogne Uy, que quedaba bien Me acuerdo Yo me había puesto Un vestido largo ¿Te acordás? John Lecú Muy como medio tubito ¿Un vestido? Sí Ah, y lo hice todo Todo Con una carterita Muy hippie De cuero Que me había comprado En la feria de San Isidro Era como una hippie Con osde Ok, sí, sí ¿Viste? Bueno, con el pelo rubio Muy, sí Total Y le digo que Le doy las coordenadas Como en la esquina de mi casa Para como que no sepa Donde vivía Ok Me pasa a buscar Siempre perseguía Ya por la duda No, sí, claro, claro Y aparte estaba solo Y qué sé yo Me pasa a buscar Y cuando entro al auto Nada que ver con la foto Tenía un hopo ¿Cómo se llama el coso Que bajamos del auto Para que no te dé el sol? Sí, el Para sol Para sol Para sol Lo bajaba Cuando lo bajó Le tocaba el hopo Al chavo Elvis Era Sí, era En ese momento Se usaba como el flequillo Pero era medio el tirri Pero sin facha ¿Entendés? Y ni bien me subí Me empezó a barbear Como yo le resulté graciosa Entendió que la gracia Era sumarse a mi humor Pero yo nunca lo había barbeado Muy la aldea Me dijo ¿Qué? ¿Qué es? Muy la aldea Como el look que tenía Entonces le digo Esperá, ¿vamos a tomar algo? Y me dice Bueno, dale Me dice Yo ya comí Él todo mal O sea, no tenía un punto de favor Ah, bueno Yo, bueno No, no importa Le digo Entonces me agarro un alfajor Y un café Y él se pide Un café Y no me acuerdo qué más Y él se pagó lo suyo Y nada, no Seguía la charla Como medio No sé No chaparon No, por favor No No, claramente no Le dije Me tengo que ir Y cuando volvimos No le pude Le quería decir algo de Hopo Pero dije Mejor no Dejémoslo acá Y me dice Claramente no vivís acá Le dije Sí, sí, sí Vivo acá Bueno, te quiero ver entrar Dije No, yo te quiero ver irte Me bajé Y nunca más lo vi Pero me acuerdo Que tenía un muy buen perfume Pero el Hopo me liquidó Ah, pero es mi best Porque, ¿sabes qué? En las aplicaciones esas Todavía permitían Igual las lagunas también El lente y la gorrita Y todo eso Ah, entonces el colante Te amulló Entonces, claro El colante, gorra Y qué sé yo Parecía un pibe Que yo dije Bueno, Messi Es que me quedé con eso De que el chabón Te veía gracioso Y qué paja eso Porque te habrá pasado Varias veces Te odio Digo, che, voy con el humor Y vas a decir No, flaco Trabajo de esto No quiero Claro, no Dale, quiero tener una cita normal O che, te contás un chiste O che, ¿cómo es Iván de Pineda? ¿Es así? No, no No Sobre negro Perfecto Hoja en blanco Sí La idea de esta Antes que cerremos Es a dónde te lleva La hoja en blanco Puede ser A una despedida Puede ser cantar Puede ser un consejo No, tu hijo Consejo a los pendejos Sugerencias Sugerencias Una sugerencia para la gente Puede ser lo que vos quieras La hoja en blanco Es para que la uses Para lo que vos quieras Ah, y yo la hoja en blanco Me lleva al último ejercicio Que hice Que es partirla por la mitad Y poner Y se lo sugiero A muchos Y en muchos momentos De tu vida Que te cuesta tomar decisiones Poner lo que quiero Y lo que no quiero O los pro Y los contra Lo que deseo Lo que no deseo Partirla por la mitad Escribirla Ponerte en la heladera Y tener metas Pero no hablo de metas De comprarme una casa Cambiar el auto Que sí pueden ser también Metas como Quiero sonreír más Quiero Más tiempo de calidad Con mi hija Con mi familia Con mis amigos O sea, me parece que Cada vez que tuve Una hoja en blanco Fue Hacer este ejercicio De partido Y a mí me hizo Me hizo muy bien Y tenemos un regalito Para vos Antes de irnos Ay, decime que es un mate No Mirá esto Lo que te compré El último regalo Estuvo muy bien Que me lo trajiste De De Dubái Ah, de Qatar De Qatar Ah, pero este es mejor Y, pero es mucho mejor Porque es de madre Ay, ¿cómo se abre? No quiero romper la No, no está muy bien ¡No! ¡Apa, apa, apa! No, me encanta Y me encanta Que no hayas puesto Denny la Chepi Me encanta Le damos la mano Cerramos trato Muchísimas gracias A vos, un placer La primera entrevista En mucho tiempo